Gumi, no te dije que no iba a cantar más reggae Estaba a punto de retirarme de reggae Pero Gumi me llama y me dice que viene All alone, slow Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú El fuego de mi amor Algo así eres tú Algo así como el agua de mi puente Algo así eres tú Eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú Algo así como el agua de mi puente Algo así eres tú Algo así eres tú Algo así como el agua de mi puente Algo así como el agua de mi puente Algo así, algo así, algo así, algo así Eres tú Algo así como el agua de mi puente 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 Algo así como el agua de mi puente